Una vez que los hoteleros han implementado medidas de seguridad para detectar situaciones de alarma por posible robo de infantes, el presidente de este gremio, Francisco Martínez Díaz de León, reveló que gracias a la capacitación que han recibido, el año pasado lograron ubicar tres casos de autosecuestro y también a personas que eran víctimas de extorsión, cuyos victimarios les pedían hospedarse en algún lugar en específico, en tanto le pedían dinero a sus familiares. Nosotros tenemos una comunicación directa con el fiscal general, con el licenciado Ramón Benavente, tuvimos un caso que no fue aquí en Durango, fue en la Paz Vaca de California y yo me comuniqué con él a las 8 de la mañana, inmediatamente me contactó, ya le di la afiliación de la persona que estaba solicitando el apoyo, él se comunicó con él y él puso a su disposición todos los elementos que tienen para poder resolver este caso. ¿El año pasado ningún caso en Durango? El año pasado sí hubo algunos casos. ¿Aquí? Aquí en Durango. No, no tengo yo el número porque nada más los que me reportaron a mí, pero los otros los hablan directamente con el fiscal general y él se aboca para resolver el caso, unos tres cuando mucho. ¿Y se confirmó robo de infantes? No, 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 no fue autosecuestro, autosecuestro, sí, sí, o sea, es intimidación sobre algún familiar, les dicen que vaya y se hospede dentro de un hotel, que compren un celular, que apaguen el de ellos y no lo prendan para nada y ellos se van a estar comunicando con el teléfono que ellos adquirieron en alguna tienda de conveniencia. Bueno, tres casos tengo yo el conocimiento que me reportaron. No, afortunadamente no. No, y todos estos protocolos nosotros los hacemos porque en el año hay algunos eventos deportivos en los cuales asisten sobre todo jóvenes y niños de la localidad y de los municipios aquí a Durango y es con el propósito de que los padres tengan la seguridad de que nosotros ya contamos con estos protocolos y sus niños van a estar seguros dentro de los hoteles. ¡Suscríbete al canal!